Bienvenidos a los deportes este lunes. Sonsorate recibió la visita de Águila en el área Mercedes Campos. Llegaba el centro, el cabezazo es de Roberto El Torito González al 32. Aprovecha el centro de Maldonado para marcar el primero. Vencía Benji Villalobos y así estaba ganando Sonsorate. Este resultado le alcanzaba para dejar afuera al campeón nacional. Pero llegaba Águila, buscaba el del empate, el remate, la pelota, el poste. Vaya forma de salvarse para Sonsorate, otra para Club Deportivo Águila. Seguía llegando el cuadro emplumado, el centro, el remate a las manos del portero William Torres. El remate ahora se iba desviado y no llegaba el gol para Sonsorate. Pasaba cerca del poste pero no encontraban el segundo. Otra para Club Deportivo Águila, llegaría el centro fácil a las manos del portero Torres. Águila quedó eliminado, tendremos nuevo campeón y Sonsorate jugará semifinales. En el estadio, Dr. Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima Municipal. Limeño recibió la visita de Santa Tecla. Falta dentro del área y el penal muy temprano a los cinco minutos. Clayvin Zúñiga se encargaba de marcar el primero a favor del conjunto Cuchero. Necesitaba todavía dos goles más. Limeño para dejar a Santa Tecla. Yuvini Salamanca al 75 la mandaba al fondo de las redes en el tiro libre. Ponía el 2 a 0. Pero no le alcanzaría a Municipal Ibeño. Terminó ganando pero ha quedado eliminado. Así se jugarán las semifinales del fútbol de la Liga Mayor. Alianza va contra Sonsorate. Y Faz contra Santa Tecla. Los partidos de ida podrían jugarse este jueves por la noche.